La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Te vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Ya tengo andando una nueva conquista. ¿Quién es tu próxima víctima? La nueva asistente de mi padrastro. Es una belleza. Pobrecita, no sabe lo que le espera contigo. Mi mamá me preguntó por ti hace rato. Creo que quiere hablar contigo. ¿Dónde está? No sé, ve a la cocina y pregúntale a Renata. O si no, a la nueva muchacha. Renata, estoy buscando a doña Marcela. ¿Qué haces tú aquí? Te pregunté, ¿qué haces aquí? Otra vez usted. Te hice una pregunta. ¿Qué haces tú aquí? Trabajando. Ay, 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 ahora entendí el jueguito de Leonardo. ¿Perdón? Así que tú eres la nueva empleada. ¿A poco usted también vive aquí? No, yo no vivo aquí. Pero dime, ¿quién te contrató? Fue Leonardo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hay algún problema? No lo puedo creer. Leonardo se volvió loco. Es increíble. ¿Loco por qué? Yo diría que es un hombre decente. Él sí me vino a pedir una disculpa por lo que pasó ayer. Se sintió mal que perdí mi trabajo, señor. Y le recuerdo que gracias a usted he perdido dos. Pues Leonardo, está muy mal. Porque esto es el colmo. ¿Sabe qué? Sustó un idiota. ¿De veras piensas eso de mí? Vaya, hasta que contestas. ¿Dónde estás, Clave? Dando vueltas en el coche, Victoria. Me siento tan mal. Leonardo y yo discutimos otra vez. Sí, sí, ya sé. Por eso te estoy llamando. Ay, amiga, siento que lo estoy perdiendo. Y lo vas a perder si no vienes para acá en este mismo momento y hablas con él. Yo lo conozco, amiga, sé lo que te digo. Vente para acá ahora mismo. ¿Qué? Y que Eva ya encontró trabajo. Sí, doña Justa. Nada más ojalá y esta vez le dure porque pues si no surge el dinero. Claro. Ya verás que sí. Tu hermana es muy hacendosa y parece muy buena muchacha. Sí. Pues ojalá y piensen lo mismo en la casa donde está trabajando y le paguen más, por lo menos, ¿no? Ya le dije que me suelte. ¡Suélteme! ¿O qué? Usted no aprende, ¿verdad? ¿Qué? ¿A poco me vas a golpear otra vez? ¡Suélteme! Tranquila. No te enojes. Que no se te olvide que hoy es tu primer día y... ¿Y qué? ¿Va a ser que me despidan de la casa también? Pues debería. Porque yo conozco muy bien ese mal carácter que tienes. Me sé dar a respetar, señor. Eso es todo. Y ahora sí, déjeme trabajar. Bueno, está bien. Entonces, este... Tráeme un vaso con agua. Y con hielo, por favor. No, fíjese que no. Yo trabajo para el dueño de la casa. No para las visitas. ¿Pasa algo? Señor Daniel. ¡Ricardo! Flores para la mujer más maravillosa del mundo. ¿Pero por qué haces esto? No debiste. Tú sabes muy bien que yo... Justa, tú sabes que rodearte de flores es lo que a mí más me gustaría en el mundo. Doña Justa, pero qué flores tan bonitas. No, Renata, no pasa nada. De hecho, te buscaba a ti. ¿Qué se le ofrece? Pues quería saber dónde puedo encontrar a doña Marcela. Acaba de llegar. Pero fue a la recámara de don Julio. ¿Es algo urgente? No, no, no te preocupes. En otro momento hablo con ella. ¿Y tú qué haces ahí pendiente de la conversación, eh? Llévale la merienda al señor Julio. Te está esperando. Y entra sin tocar y sin hacer ruido. No se vaya a sobresaltar el señor. Sí, Renata. Señora Renata. Procura que nunca más se te olvide. ¿Entendido? Sí, señora Renata. Por cierto, no alcancé a mencionarle a la señora Marcela que estás aquí. Pero ya se enterará. Y cambia esta manzana. No se ve bien, ¿ves? Sí, señora Renata. ¿Se le ofrece algo más, señor? No solo la manzana. De hecho, yo me iba también. ¿Te sigo? Gracias. Es un placer conocerte, Alicia. Yo soy Ricardo Guzmán. Mucho gusto, señor Ricardo. Sí, Alicia y su hermana Eva son las nuevas inquilinas. Ricardo también vive aquí. Él es entrenador de boxeo en un gimnasio cerca de acá. Y de joven, con un gran boxeador. Qué padre, ¿en serio? Sí. Sí, y no lo habías visto porque andaba de gira con uno de sus pupilos. A mí me encanta ese deporte de los catorrazos y que se andan dando golpes y así. Súper emocionante. ¿Te gusta? No, hombre, no me gusta, me fascina. Yo lo veía desde chiquita con mi papá. Pues te voy a conseguir unas entradas para la próxima pelea. ¿En serio? Sí. Ay, doña Justa, con su perdón, eh. Pero es que me encanta ver a los hombres guapotes así pegándose y todos sudados. ¿A poco no es emocionante? Perdón. ¿Maisol? ¿A dónde vas con tanta prisa? Gracias por no decirle nada a la señora Renata. Necesito mucho este trabajo, señor. ¿Ya ves que no soy tan... idiota? Daniel, ¿qué haces aquí en la cocina? ¿Y tú quién eres? Arizol, estás muy pálida. ¿Estás bien? ¿Les puedo pedir un favor? Si viene alguien a buscarme, no le vayan a abrir. Por favor. ¿Sí? Arizol, a mí no me gustan los problemas. Tú lo sabes. Tus asuntos personales los arreglas fuera de mi pensión. Don Ricardo, por favor, por favor, por favor, no vaya a dejar que ese hombre me toque, por favor. Así que tú eres la nueva asistente de mi papá. Sí, señorita. No sabía que ya habían contratado a alguien. Yo soy Victoria. Yo soy Irma González. Daniel, ¿y tú por qué estás en la cocina con la servidumbre? No lo podía creer cuando Leonardo me lo dijo. Es que tu hermano está muy chistosito últimamente. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Pero luego te cuento. ¿Nos vamos a la Alberta? Ay, claro, vamos. El clima está divino allá afuera. Toma, como te llames. Este, tira eso. Vámonos. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese hombre está hecho una fiera! Tranquila, que yo arreglo este asiento. Don Ricardo, tenga cuidado, por favor, ese hombre es muy peligroso. Por favor. ¡Dios, grido! ¡Ricardo, se está armado! ¡Yo también estoy armado! ¿Qué será ahí? ¡Dios, saludo! Es con esta mujer con la que tengo que hablar. Leonardo. ¿Qué haces aquí, Claudia? Déjame tranquilo. Tenemos que hablar, Leonardo. Te suplico que olvides todo lo que dije. Me alteré, me puse nerviosa y no sabía lo que decía. No seas fastidiosa. Ya te dije que no me gusta que me quieran controlar. Te lo dije, ¿no? Te juro que no va a volver a pasar, por favor. Perdóname, ¿sí? ¡Vete, Damián! ¡Déjame tranquila! Mire, señor. Le abrí para decirle que aquí no se admiten escándalos. Lárguese inmediatamente de aquí, ¿oyó? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ni usted, ni nadie. Y de aquí no me voy. Hasta que no arregle mis asuntos con Marisol. Óigame. Allá sé por las buenas. Mire que no quiero hacerle daño. Veintitrés peleas ganadas, veinte por knockout, tres por decisión y apenas dos derrotas. Entonces, ¿hacemos las paces? ¿Encontraste a mamá? No. Hola, mía. Hola, Claudia. Hola, Vic. Hola, Daniel. Al que encuentro muy simpaticito últimamente es a ti. Bueno, yo no entiendo qué jueguitos se traen últimamente ustedes. Pero bueno, qué bueno que viniste, amiga. ¿Ya se arreglaron? Creo que ya nos entendimos. Ven acá. Ay, qué bueno. Me alegro mucho por los dos. Oye, ven, amiga. Ven conmigo. Ok. A ver, Daniel, cuéntame. ¿Qué te parece la sorpresa? ¿Realmente? Eso, sorprendente. Admítelo. Verdad que soy grande. Bueno, ¿y se puede saber para qué hiciste eso? No sé. Quizás para probarme a mí mismo. Bueno, pues, yo no entiendo qué es lo que quieres probar, pero, francamente, me parece una ridiculez. Tus flores predilectas. Rosas blancas y amarillas. Dicen que las flores animan el espíritu. Ay, qué buen lema para una campaña publicitaria, ¿no crees? ¿Sabes qué he notado, Marcela? Que cada vez que tengo una recaída me llenas de flores. Ay, pero... Por más que me esmero en quedar bien contigo, nunca reconoces mi esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer para quedar bien contigo? Con permiso. ¿Quién eres tú? ¿Cómo se te ocurre entrar aquí sin tocar la puerta? ¿Quién eres? Respóndemele. Perdón. Yo... Yo trabajo aquí. Y la señora Renata me dijo que le tocaba la merienda al señor y que no se sentía bien. ¿Ese perro muerde? Déjala, Charola, ahí. Y lárgate. Sí, señora. Ahí no, abajo. Espérame allá afuera. Sí, señora. Así que no estabas enterada de la contratación de esa muchacha. No. Eso lo resuelvo después. Ay, Dios mío, por favor. Que no me corran. Necesito mucho este trabajo. Te lo ruego. Sígueme. Está visto. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y este viejito sigue siendo un gran boxeador. Se lastimó a don Ricardo. ¿Quiere que le traiga hielo para que se le quite el dolor? No, no. Estoy tan apenada con usted, perdón. No, mi hija, no, 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 no. No te preocupes. Yo estaré bien. Pero tú tienes que prometerme que vas a arreglar tu asunto con ese hombre. Porque otro día yo no estoy. Y quién sabe lo que te pueda pasar. Ningún otro día. Esto no puede volver a ocurrir. Marisol, tú y yo vamos a tener una plática muy seria después. Tú conoces muy bien mis reglas. Sí, sí, doña. Hasta perdón, estoy muy apenada con usted también. Bueno, luego hablamos. Ahora lo que importa es la mano de Ricardo. Y ve, Ricardo. Vamos a la cocina para ponerte un poco de hielo para que no se te hinche la mano. Como tú digas. ¿Quién es Marisol? ¿Qué traes con él? ¡Renata! ¡Renata! ¿A dónde se habrá metido esa mujer? ¿Me puedes explicar cómo llegaste a esta casa? El señor Leonardo, que creo que es su hijo, me ofreció el trabajo y lo necesito mucho. Lo acepté, señora. Mi hijo no contrata a los empleados de esta casa. La única que puede hacerlo soy yo. ¡Renata! ¿Y desde cuándo Leonardo se siente con derecho a tomar ese tipo de decisiones? Y menos sin consultármelo a mí. Pues en lugar de gritarme a mí, ¿por qué no va y le pregunta a él? De veras, no puedo decirte nada más, Alicia. No me preguntes. Marisol. Bueno, perdón, pero es que ese tipo estaba furioso. Por lo menos quiero saber quién es y estoy preocupada. Ahorita no te puedo explicar. Hay cosas de mí que todavía no sabes y que no me siento bien hablándolas contigo. Buenas, 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 buenas. ¿Se ve el rey de la casa? Me voy a mi cuarto. ¡Órale! ¿Y ese qué le picó ahora? Ay, Tony, es que pasó algo bien feo. ¿Qué, mi reinita? ¿Tú estás llorando? ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que... Bueno, es que me metí en algo que no debía, ¿verdad? Pero... Ay, es que vino un tipo furioso preguntando por Marisol. Si don Ricardo no hubiera estado aquí, yo creo que hasta la mata. ¿Qué estás te mato? Eva. Se llama Eva. Gracias. Pues todavía no puedo creer que hayas traído a Eva a tu casa. Desde el momento en que me rechazó se convirtió en un reto para mí. Esa muñequita tiene un carácter fuerte. Eso me gusta. Me gusta mucho. ¿Se puede saber qué piensas hacer con ella aquí? ¿Tú qué crees? Leonardo, ten cuidado con lo que haces. Mira, estuve hablando con ella y me dijo que necesita este trabajo. Además, se ve que es una muchacha decente. Hola, hola. Doña Marcela, ¿cómo estás? Hola. Leonardo, ¿de cuándo acá metes a una desconocida a mi casa sin mi aprobación? Mamá, te juro que iba a hablar contigo en cuanto llegaras, te lo juro. Sí, pues, ahórrate las palabras. La acabo de despedir. Pero, doña Marcela, perdone que me meta, pero, por favor, no la despida. Daniel, me sorprende que intercedas por una muchacha de servicio. ¿Por qué? Pues es que simplemente no me parece justo que despida a una persona que está necesitada. ¿Y por qué no te parece justo? Pues, mire, estuve hablando con ella cuando fui a buscarla a usted en la cocina y me dijo lo mucho que necesita este empleo. Y, francamente, su situación me conmovió. ¿Y para qué me buscabas? Pues, creí que quería un reporte sobre la próxima junta con el señor Solís. Ay, no, 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 de eso podemos hablar después en la oficina, no es el lugar ni el momento de hablar de eso. Bueno, contéstame, Leonardo, ¿por qué contrataste a esa muchacha sin mi consentimiento? A ver, a ver, a ver. Sin permiso. No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué le pasa a la mamá más guapa y elegante del mundo? ¿Qué pasó? ¿Ya me perdió la confianza o de plano me dejó de querer? Déjate de payasadas. Contéstame. Siempre te lo he dicho. Tus asuntos de faldas me divierten, pero fuera de la casa, bien lejos de aquí. Un momento, doña Marcela. Esa muchacha no tiene nada que ver con mis asuntos de faldas. Sí, y esta ya se lo creyó, ¿no? Ay, mamá, te estás equivocando. Eva es una joven que simplemente me dio lástima. Yo lo único que quiero es ayudarla, créeme. ¿Y quién te dijo que esta es una casa de beneficencia? ¿O qué? ¿Piensas terminar la obra de caridad en la cama? Díganme, díganme, muchachito. Por no, Damián. Por favor, no me hagas daño. Ahora sí me explicas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando andas por ahí gastándote el dinero? ¡Mi dinero! No sé de qué me estás hablando. No te hagas la tonta. ¿Crees que no me doy cuenta que te estás quedando con las propinas? ¿Y que no me entregas las comisiones completas de los clientes que yo te mando? No, Damián. ¿Cómo crees? Te juro que te estoy entregando todo. ¿Ah, sí? ¿Crees que soy idiota o qué? Si no me estarías robando, no podrías comprar una tele como esta. ¿O cómo le hiciste? ¿Te la trajo Santa Claus? Contéstame. Doña Marcela se molestó mucho cuando se enteró. Obvio, era de esperarse. Sobre todo, conociendo el carácter de tu mamá. Pues yo tampoco tenía la menor idea de que habían contratado una nueva asistente para mi papá. Y la verdad, me preocupa que sea tan bonita. ¿Que de plano es muy guapa? No, es guapa, pero no deja de ser una muchacha común y corriente. ¿Entonces no hay de qué preocuparse? No, de todas maneras yo voy a tener que cuidar a Daniel. Y yo a Leonardo, ¿no? Quiero decirles que yo no tuve nada que ver en esto, ¿eh? Fue el joven Leonardo el que la contrató y la trajo a la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que Leonardo? Calma, señorita Claudia. No tiene nada de qué preocuparse. Ya doña Marcela la corrí. Por favor, mamá, ¿de qué hablas? Tú sabes que a mí me gustan las mujeres que huelen rico. Y sobre todo las que huelen a perfume francés. No a limpiador con aroma de pino. En serio, mamá. ¿Tú me ves a mí, a tu retoño, con una muchacha tan común como esa? No. Claro que no, pero como eres capaz de cualquier cosa... Yo. Estás loco. Dame favor. Mira, la verdad es que en mi casa solo trabajan personas preparadas. Y esa muchachita, pues, la verdad no... Esa muchachita se ve que es inteligente, que es lista, confiable. Además, a ella le urge el dinero, mamá. Y a ti, una persona que atienda a papá. Que se ocupa de sus comidas, de su medicina. ¿Me equivoco o es cierto? No, es cierto. Pues ahí está, asunto resuelto. Yo te garantizo que si en un mes no estás contenta con ella, me lo dices y yo mismo la despido. De acuerdo. Perfecto. Pero que conste, Daniel, tú eres testigo. Un mes, un mes. ¿Un mes? Ándale, mi reina, ándale. Alicia, tú nomás, tú nomás déjate llevar por mí. No, doni, no puedo. ¿No puedes? Pues que no quieres. No, no debo. No debo. Si mi hermana se entera que salí contigo, me va a matar. ¿Qué no entiendes? Ah, ok, pero ¿qué dijo Eva? Ella dijo que iba a regresar tarde, déjelo. Ay, pues sí, pero quién sabe. Imagínate que de repente resulta que salí más temprano y yo no estoy. Este televisor es mío, lo compraste con mi dinero. Te juro que no, Damián. Entonces, ¿y dónde salió? ¡Un buen regalo de un cliente! No te pido nada. Te lo juro que te estoy diciendo la verdad. Me lo dio Esteban. Ah, bueno, pues... Por si las dudas. Espero que esto te sirva de escarmiento. La próxima vez va a ser tu cara la de Martín para siempre. Ok, te prometo que nomás una vueltita nomás. Tomi, ese es el tipo que vino a buscar a Marisol. ¿Ese? Qué raro, a mí me dijo que venía a un cuarto de visita y por eso lo dejé pasar. ¿Dejaste pasar? ¡Ay, Marisol! ¡Ay, Tom! ¿Qué intenso eres? Marisol, ¿estás bien? Te hizo algo ese idiota. No, no, estoy bien. ¿Quién fue o qué? Mi exnovio. ¿Qué le pasó a la tele? Que se enojó y se desquitó con ella. Bueno, pero es que háblale a la policía, Marisol. No, no quiero. ¿Por qué no? Porque si le voy a la policía me va a matar. No digas eso. Sabía que no ibas a durar en esta casa. Lo sabía. Era obvio que cuando te viera a doña Marcela, te iba a correr. ¿Será por eso que no le dijo de mí cuando llegó? Usted sabía. Quería que fuera una sorpresa para ella. Y también me malaconsejó que no tocara en la puerta del señor. Piensa lo que te dé la gana. Al fin y al cabo, ya nada de eso importa. Y ahora vete. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate ya! ¡Órale! Quiero hablar contigo, muchacha. Me imagino que mi mamá te jaló las orejitas, ¿no? ¿A mí? ¿Y por qué iba a hacer eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Por contratar a la nueva asistente de mi papá sin su permiso. Renata ya nos contó que cuando se enteró de todo, mi mamá la corrió. ¿Ah, sí? Pues tal parece que Renata no sabe la última. ¿Cuál última? Mi mamá cambió de opinión. La muchacha se queda. ¿Está usted segura, doña Marcela? ¿Quiere que la muchacha se quede? Sí, Renata. Ocúpate de informarle de sus responsabilidades, sus horarios de trabajo y acuerda un buen sueldo con ella. Y tú entiende bien. La parte más importante de tu trabajo es darle a mi esposo su medicina. No puede perder una sola dosis. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Cuándo regresa la cocinera, Renata? Mañana. Muy bien. Esta noche me quiero acostar temprano. Estoy muy cansada. Ha sido un día muy pesado. Averigua si los muchachos van a cenar en casa. Y a mí me llevas un... No sé, algo ligero. Cuando yo te llame. Como usted ordene, doña Marcela. Estás a prueba. Eso significa que al primer error te vas. No se preocupe. No tendrá queja de mí. Eso espero. Señora, gracias por la oportunidad. Ahórrate las gracias, niña. Bueno, ya, hablemos de otra cosa. No tenemos por qué seguir hablando de la empleada, ¿no? Y tú acuérdate que solo tienes ojos para mí. Ya lo sabes, Daniel. Solo ojitos para mi hermana. Hermanito. Oigan, ¿y qué tal si los cuatro salimos a celebrar esta noche? ¿A celebrar qué? ¿Cómo qué, amor? La reconciliación de Clau y mi hermana. Por mí, encantada. ¿Qué te parece a ti, mi amor? Lo que diga la reina. Yo no tengo otros planes. ¿Y tú, Daniel? Ay, Victoria, tú sabes que mañana es lunes. Tengo muchos pendientes en la oficina. Además, me gusta... Sí, mi amor, ya sé, ya sé. Y también hay clases y te gusta acostar a Laurita y leerle un cuento. Pero no te preocupes. La idea es salir temprano. ¿Está bien con ustedes? Perfecto. Bueno, entonces me voy a subir a arreglar porque me quiero ver hermosa para ti. Yo también me voy a arreglar para ponerme bella para ti. ¿Pasas por mí? Claro. Pues yo también me voy, ¿eh? Espera, Daniel. Quiero hablar contigo. Dime. Hagamos una apuesta. Bueno, no. ¿Otra vez con tus apuestas? Daniel, pero si sabes que me encantan las apuestas. Venga. A ver, a ver. ¿De qué se trata esta vez? Ahora que mi mamá aceptó que Eva se quede en la casa y como tú piensas que ella es muy decente, te apuesto 500 dólares a que en dos meses o menos se acuesta conmigo. Por favor, no. Vamos. Ey, ey, ey. ¿Acepta? 500. Venga. No, no, déjale eso. Daniel, apuesta. Qué mala onda lo que le haces a ese tipo a Marisol, ¿no? Qué feo. Pues sí, la verdad está bien feo. Pero es que la neta, Alicia, Marisol tiene sus rollos. ¿Sus rollos? Nada, Mirenita, nada. Tú con el tiempo, pues, vas a entender las cosas. Ahorita para despejar tu mente, te voy a invitar a darnos esa escapadita de la que te hablé. Te voy a llevar a uno de los lugares, a uno de los lugares más famosos de todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿A dónde? ¿Ready? ¡Hollywood! Ay, sí, llévame. Me muero de ganas de conocerlo. No te hagas. No te hagas. Y yo sé que te encanta apostar. Ah, ya sé, ya sé. Tienes miedo de que la muchacha decente te falle y pierdas la apuesta. Sencillamente no me interesa tu apuesta. Y sí, dudo mucho que Eva caiga en tu jueguito. Ay, por favor, Daniel, por favor. Todas las mujeres son unas interesadas, aunque parezcan inocentes. El orgullo y esas ridiculeces se les olvida cuando saben que uno tiene mucho dinero. Y ahora que Eva sabe dónde yo vivo, debe estar muriéndose de ganas porque me vuelva a portar mal con ella. ¿En serio estás convencido de eso? Súper convencido. Eres increíble. Nos vemos en la noche. ¿Apuestes o no? ¿Siempre gano yo? Siempre. Eva va a caer conmigo. Adelante. Mira el altar. Eva, una foto, por favor. Esa reacción merece una foto. Tony, es que en mi vida había visto tantas revistas juntas, pero mira qué belleza. Pues es Hollywood, mi reina. Así es acá, es la tierra donde todos los sueños es en realidad. Ay, pero ¿esto cuánto me va a costar? Ah, pues, mira, para ti la verdad puedo hacer una excepción, fíjate. Ok, eh, ¿qué tal gratis para ti? ¿La revista? Ah, ¿tú estabas hablando de la revista? Ay, pues, claro. Pues me pensé que estabas hablando de mí. No. ¿Qué, te gusta? Me encanta. Ay, pues, llévatela para tu casa, así la ves relajadita, tranquilita, en la cama, así. Bueno, pues, aunque me gaste lo que traigo, bueno, me lo voy a comprar. No, 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 ¿a dónde vas, mi reinita? No, cuando usted está con Tony, no tiene que pagar nada. Yo tengo crédito en esta tienda. ¿En serio? Hello. Bueno, así la quiero. Ahora yo te la guardo, véngale. Oye, eso de tener crédito se usa aquí en Los Ángeles. Claro que sí, mi reinita, por supuesto. Ay, yo quiero tener crédito. Pero no más Tony. Hola, Eva. Hola. ¿Todo bien? Sí, señor. Quiero que sepas que prácticamente le tuve que rogar a mi madre para que te dejara trabajar en la casa. Se lo agradezco mucho. ¿Ya le diste su medicina a mi papá? Sí. ¿Y ya te vas? Ya casi, en un ratito. Una pregunta, ¿vives con tus papás? No. A mi mamá la dejé de ver cuando era niña y a mi papá me lo mataron. Lo siento mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Señor, para serla sincera, preferiría no hablar de mi papá ahorita. Todavía me duele recordarlo. Comprendo. No fue mi intención hacerte sentir mal. No se preocupe. Yo también sé lo que es perder un padre. El mío murió de repente cuando yo tenía ocho años. Lo siento. Después de un tiempo mi mamá se casó con Julio y bueno, él me ha criado como un hijo. Tengo mucho precio. Ahorita él está enfermo y necesita de alguien que lo cuide. Estoy seguro que tú eres la persona perfecta para eso. Gracias, señor. De verdad, gracias por esta oportunidad. No le voy a quedar mal, se lo prometo. Estoy seguro que así será. Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para la cosita fresca. ¿Está bien? Sí. Encanta, mi mamá. Encanta. Yo nomás se traigo el lugar del padre. Hola, ¿cómo están? Bien. Señorita. Thank you. You're welcome. Venga. Bueno, mi nombre es Carlos. Yo los voy a atender. ¿Les parece? Si les ofrezco algo de beber en lo que piensan que ordenar. Dos tequilas. ¿Dobles? Dos tequilas. Uno de los dos tiene que manejar, ¿no? No, pero es que yo prefiero una michelada. Por favor. Michelada. Pues dos micheladas entonces, como manda la reina. Dos micheladas. Pero sí, pero le pones muchas salsas, ¿eh? No seas codo, compá. Perfecto. Bueno, ahorita se las traigo y me dicen qué ordenar. No, no, aguántame, aguántame, aguántame. Te vamos a ordenar de una vez porque la reina aquí tiene prisa, yo también. Sí, perfecto. Muy bien, señorita, dígame. Le recomiendo los tacos de camarón, son muy buenos. ¿Y son rápidos? Rapidísimos. Y bueno, de hambre. Ok, ok, eso es. Pues yo ordeno lo mismo que ella. Ay, Ricardo, lo siento mucho, pero yo nunca podré corresponder a tu cariño. Y tampoco podré quererte como tú te mereces. Porque nunca podré olvidar esta pena de amor que cargo en mi corazón. Ni la gran tristeza de mi adorada hijita que perdí hace tantos años. Ay, no, este no. Mejor me quedo con este. Sí, muy bien, me veo divina. Ay, Daniel, ya debe estar saliendo por acá. Y desde entonces las hermanastras vivieron lejos de ella. La Cenicienta y el príncipe se casaron, tuvieron muchos hijos y vivieron muy felices. Ay, ahora sí, a dormir, porque ya es tarde y mañana tienes clases. Ay, no, léeme otro ratito. Todavía no tengo sueño, ¿sí? Que mi princesa, lo que pasa es que tú no quieres que me vaya. Pues sí, es que siempre te vas y me quedo solita. No, mi amor, si Jackie siempre está ahí. Siempre te tienes que ir con Victoria. Princesa, lo que pasa es que Victoria es mi novia. Cuando tú crezcas, también vas a tener un novio y vas a querer salir con él. Y te aseguro que no te va a encantar quedarte aquí haciéndome compañía. Eso nunca va a pasar, papito. Ay, ojalá fuera cierto, pero no. Ya lo verás. Bueno, y ahora sí, a dormir. ¿Está bien? A ver. Papi. Dime. ¿Te vas a casar con Victoria? Pues supongo que sí, un día. ¿Qué pasa? ¿No te gustaría que ella fuera mi esposa? Yo me había imaginado que mi nueva mamá iba a ser como ella. ¿Quién? Pues esa, papá, la que yo dibujé, ¿te acuerdas? Ay, que mi princesa. Lo que pasa es que ella es de papel y tú necesitas una madrecita de verdad. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí contigo hasta que te duermas. ¿No? Ven. Cuando termines de lavar la vajilla del señor, te vas. Sí, señora Renata. Y procura llegar mañana a las siete en punto. Aquí estaré sin falta. Y limpia bien ahí. Sí, señora. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿El perro ese del señor siempre está con él en la habitación? Max solo sale cuando es necesario. ¿Por qué? Pues es que me dan mucho miedo los perros grandes. Pero se no muerde, ¿verdad? Depende. Hasta la fecha no ha mordido a nadie. Pero si está ahí es para proteger al señor. ¿O tú qué piensas? Claro que si le tienes miedo, te puedes buscar otro empleo. Nos harías un gran favor a los dos. Ah, y cuando te vayas, ni se te ocurra salir por la puerta principal. Esa es para la familia y para las visitas. La puerta de la cocina es para la gente de servicio. Entonces es la que usted usa, ¿no? Igualada. Ya me las vas a pagar, ya. ¿Qué? Está lleno de sal. Yo ya no puedo más. Ay, buenísimo. Qué rico. Buenísimo. Yo te dije que te iba a gustar. Yo te lo dije. El problema es que ahora ya me comí todas las calorías de la semana en un día. Ay, sí, por favor. A ti no te hace falta hacer dieta. Aún tú estás perfecta, Sirenita. No tanto. Aquí está la cuenta, su mamá. Gracias. ¿Te retiro? ¿Todo bien? Sí, pero... Yo no traje lana para pagar la cuenta. Jackie, ¿Daniel ya salió para acá? Sí, señorita Victoria. Se retrasó un poco porque la niña no se podía dormir, pero ya salió para allá. Ah, ya veo. ¿Hace cuánto salió? De seguro no tardarán en llegar. Serán unos minutitos. Gracias. Es como un claudiosa. Seguro que esa niña es la culpable de que Daniel no te haya pedido matrimonio, Victoria. Por eso tienes que deshacerte de ella antes de que Daniel le haga caso y te deje. ¿Qué pasa, Max? ¿Quieres ir tras esa muchacha, verdad? Pues ándale. Corre tras ella. Muérdela. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Creo que me atrasé un tobillo. Pero no fue nada. Qué susto. Pensé que me iba a atropellar. Ay, te juro que ni siquiera te vi. Saliste corriendo de la casa. Así que el perro empezó a perseguirme. Me asustó muchísimo. Tranquila. Tranquila.